En la información de hoy, escalofriante momento de Mbappé por culpa de Alkelaifi. Gran gesto de Messi con un árbitro. Además, acusan a Vini de fea grosería. Así que comenzamos, Gambenius. Mimar decidió irse a Arabia, y la verdad es que no la ha pasado muy bien. Primero llegó lesionado, pues le ha costado ser la gran estrella del alquilar. Ya se metió en polémicas por un supuesto pleito con su DT. Todo complicado para Ney. Ahora también la ha sacado de onda de la decisión que tomó. Neymar simplemente no se cree en dónde tendrá que jugar el al-Hilal en la Champions Asiática. Visitarán la ciudad de Teherán, en Irán, en donde jugarán contra el al-Nasagi. El tema es que la cancha está en pésimas condiciones, toda parchada, y Ney en sus redes sociales soltó una frase de incredulidad, de que no se cree y simplemente no es posible que tengan que jugar en estas malas condiciones. La afición ha dicho que si ya se arrepintió ir a jugar a Arabia, y que en su Champions tengan que jugar en estas canchas en muy malas condiciones. No es un simulacro. No es broma. Ganó el Chelsea. El equipo de Pochettino volvió a ganar y le pegaron a domicilio 2-0 al Fulham. Modric y Broca metieron los goles. Pero no ha sido una nueva maldición. La maldición de los que anotan gol en el Chelsea. Es increíble, pero los dos anotadores salieron lesionados del partido. Broca y Modric no terminaron los partidos y se fueron lastimados. El equipo de Pochettino es un tremendo hospital. En una situación atípica y muy extraña, el equipo de Benzema, el Al-Itihad, se negó a jugar su partido de Champions de Asia contra el Sepahán de Irán. El Al-Itihad primero se negó a salir a calentar y después retrasó el inicio del juego. Finalmente abandonaron el estadio y todo se suspendió. La razón de esta radical decisión tomada por el club árabe es que no les pareció que en el estadio estuviera un busto en honor al general iraní llamado Qasay Soleimani, lo cual los árabes tomaron como un insulto. Así que por decisión política el duelo se suspendió y ya se verá si se reprograma o lo pierde la litija. Lo que sí es que Benzema no iba a jugar el partido. Sigue lesionado esa extraña misión. También vio acción el Al-Nasser contra el Istikol y los árabes se vieron sorprendidos en esta Champions de Asia cuando empezaron perdiendo el partido al 44. ¿Quién más? Al minuto 66 apareció CR7, el de siempre, el de toda la vida, que sigue metido en una gran racha. Anotó el del empate. Después vino Taliska con un doblete para darle la victoria a los árabes 3-1. El gol de Taliska nos deja en claro que CR7 está influyendo para bien en sus compañeros. Taliska se suspendió en el aire, remoto perfecto de cabeza con un gol de asos que tienen todo el sello de Cristiano. El medio mundo deportivo habla de un tema delicado que vive Correa y Belinam. Y es que en su momento el atleti lanzó parte del comunicado en el que confirmó un esguince en la rodilla en el jugador colchonero con toda la imagen de la falta de Belinam que lo habría causado. Su quejimoleste era directa contra el inglés y que solo fue amonestado. Correa ya volvió a las canchas, marcó un doblete y dijo que aunque forzó su rodilla pudo estar para su equipo y ser importante el fin de semana en liga. Y aquí les va el tema gambeteros. Aficionados y algunos medios españoles aseguran que Correa fingió la gravedad de la lesión solo para manchar la reputación de Belinam. Pero Mundo Deportivo lo compara con un esguince similar que sufrió Kamavinga en su momento y a los cuatro días pudo jugar normal. Hay polémica con el tema, pues no habría nada que fingir. Pero las palabras de Correa de decir que está forzando su rodilla hace pensar otra cosa. ¿Ustedes qué opinan de este tema? Aquí les van algunas acciones que tal vez movieron en las Ligas del Mundo de este fin de semana. Y si lo vieron es porque aman el fútbol tanto como nosotros gambeteros. 1. ¿Grosería de Vini? Vinicius es un gran jugador, nos queda claro. Pero de pronto pierde la compostura muy fácil y llega a generar conflictos con los rivales que se puede ahorrar si tuviera la cabeza fría. El medio de Asun ha revelado una supuesta grosería del brasileño del Madrid en el partido contra Girona. Todo pasó justo en la bronca entre ambos equipos después de la fea y violenta entrada de Nacho sobre Porto. En medio de los empujones, reclamos y pelea, Vini decidió que era un buen momento para recordarle el marcador a los jugadores del Girona. Tres goles para el Madrid, les dijo. El tema ha sido tomado por muchos como una grosería de Vini. Otros piden que se le baje la intensidad del enojo y que son cosas que pasan en la cancha y ya está. ¿Ustedes qué opinan de esta situación? Dos R7 a la Lautaro. Vaya estatua que le hicieron a ese R7. Se parece más a Lautaro que al bicho. ¿Ustedes qué opinan? Tres enorme Lautaro. Hablando de Lautaro, fue increíble lo que hizo en Italia. Entró de cambio al 62 y en 27 marcó cuatro goles que le dieron el triunfo al Inter. Algo nunca antes visto en la Serie A. ¡Momentazo que vive el toro! Cuatro, extraña lesión de Fali. Fali, jugador del Cádiz, salió del campo por una extraña lesión. Le salieron unos bultos. Todo sería por resentimiento de lesiones pasadas que lo han afectado en su carrera. Ahora arrancamos con las gambetitas, las noticias más rápidas del fútbol. 1. Problema para Mbappé por culpa de Alke Laifi. Kylian Mbappé no la está pasando muy bien en esta temporada con el PSG. Ya tuvo la lesión, no ha sido letal frente a la portería y el club parisino no la está pasando muy bien en la liga francesa. Y este gris momento que atraviesa el francés sería completamente culpa de Alke Laifi y su decisión de no incluirlo en la pretemporada. Esto le está ya pasando factura. Kylian no tuvo pretemporada, no se preparó a la par de su equipo. Por eso parece que le está costando mucho. No hablaremos de crisis. Mbappé es uno de los mejores del planeta. Pero este capricho del presidente del PSG le está haciendo vivir un momento bastante complicado. 2. Enorme gesto de Messi con un árbitro. Todos recordamos que Messi en el Mundial de Qatar perdió la paciencia y estalló contra el que llamó un mal arbitraje de Mateo Laos en el partido entre Argentina y Países Bajos. Messi dijo al final que la FIFA no podía poner un árbitro así para este nivel de partidos. Pero el silbante Laos contó el gran gesto de Leo y es que dice que lo llamó después de esto para disculparse con él. Un gesto de caballero que tuvo Leo que dejó en claro que no es así. 3. Hazard vuelve a jugar. Eden Hazard oficialmente volverá a las canchas, pero no, no será para firmar con un club. Sigue sin equipo y su regreso será para un partido de beneficiencia con el Mariettes Club de France, equipo que reúne a exfutbolistas y algunos artistas. El 18 de octubre será el partido para ayudar a niños y jóvenes hospitalizados. 4. Ozymen rompe silencio. Después de la polémica por el enojo de Ozymen por un TikTok con su equipo el Napoli, el delantero nigeriano rompió el silencio sobre la situación y en un comunicado aseguró que las acusaciones en contra del Napoli son falsas, que él sigue y espera seguir portando con orgullo el escudo del Napoli. El nigeriano recogió el cable, como se dice, y ahora ya más amigos que nunca. Habrá que ver cuánto dura esta tregua. 5. Adiós Gakpo. Jeroen Klopp confirmó la mala noticia para Liverpool. El delantero Cody Gakpo está lesionado y va a causar baja por al menos un mes, así que tendrá que buscar una manera de cubrir esta sensible baja para que su equipo pueda seguir compitiendo de la mejor manera en Europa League, Copa y la Premier League. 6. Boateng regresa. Un viejo conocido del Bayern ha vuelto. Se trata de su muy querido defensor Jeroen Boateng, que se ha sumado al equipo de Tuchel, pero a prueba. ¿No tiene su lugar asegurado? ¿Solamente está entrenando, buscando ganarse su puesto y ser parte del plantel? La decisión sería tomada en el transcurso de esta semana, pero sobre todo, han dejado en claro que respetan mucho su jerarquía y lo quieren tratar de la mejor manera. 7. Malas noticias para Lisandro. Se ha confirmado lo peor para Lisandro Martínez, el argentino defensor del Manchester United. La lesión es peor de lo que se esperaba. El técnico Ten Hag ha comentado que Licha tendrá que someterse a una cirugía para recuperarse y estará fuera por un largo tiempo. Se teme que se perderá el resto del año con el Manchester. Barcelona se habría arrepentido con Ansu Fati. No, no, no puedo dejarlo ir. Al contrario, revela el medio es porque no les ha gustado lo que han visto con la distancia de Ansu con el Brighton. Y esto tiene pensando a la directiva de que sería un buen momento para venderlo. Sacar unos milloncitos y ayudar más en la parte económica al equipo, ¿qué le sigue siendo falta? De todas maneras, seguirán el caso de Ansu de aquí a enero, en donde tomarán la decisión final sobre su caso. Pero parece que ya están viendo complicado darle un lugar y espacio futuro al cual fuera el 10 catalán. Se veía venir, pero hoy se hizo oficial. Barcelona le dio un tremendo regalito a la Min Jamal. Todo por su gran momento y todo lo que viene mostrando y aportando al club con apenas 16 años. Barcelona extendió su contrato que terminaba en 2024 hasta 2026. Le pusieron una cláusula antijeques de mil millones de euros para el que más se lo quiera robar. ¿Y hay más? Barcelona tiene un acuerdo, dice el medio mundo deportivo, que en dos años, cuando sea mayor de edad, lo van a renovar hasta 2030 y dependiendo su momento podrán darle un sueldo de locos. Lo que sí es que con este regalito pasó a tener ficha de profesional del primer equipo y vino con un aumento de sueldo para tenerlo más contento y comprometido. Hay malas nuevas para Xavi. Tendrá unas duras bajas para el juego de Champions contra el Porto. Pedri, Frenkie y Rafinha causan baja del primer equipo y Xavi ha tenido que echar mano de los juveniles, algo que le gusta hacer en estos casos. Dar oportunidades, pero la realidad a la que se enfrenta es que tiene un plantel corto. Así que tendrá que buscar reemplazos para los tres en este juego, en el que Barcelona busca seguir con paso firme en Champions. ¡Gracias!